Hola, soy el campesino. Adultos mayores provenientes del Distrito 2 de Managua visitaron este jueves el Arboretum Nacional Juan Bautista Salas. En este encuentro aprendieron sobre la importancia de las plantas medicinales y su uso alternativo. Yo le decía anteriormente que he venido como tres veces a compartir ya esta experiencia. Es muy buena porque así aprendemos el valor de las plantas y para qué sirve. Hay veces que miramos las plantas y no sabemos para qué y tenemos el remedio en las manos. Y es el momento, como dicen, de parar y de enseñarle a nuestros hijos y nuestros nietos a cuidar el medio ambiente. Según las autoridades, este tipo de eventos se realiza de forma mensual con jubilados y pensionados provenientes de distintos municipios de la República a fin de compartir con ellos la importancia de proteger el medio ambiente. Entonces nosotros lo que queremos hacer es, más que todo, recordar, hacer remembranza de sus conocimientos que ellos tienen, ¿verdad? Recordarles las utilidades que tienen los árboles en nuestra vida diaria, porque es diario, ¿verdad? Porque nosotros necesitamos más de 15 árboles para respirar, ¿verdad? Los chinos que nos brindan, aparte que nos dan alimento, nos dan frutos. Finalmente, las autoridades indicaron que posterior al encuentro se dará seguimiento a los adultos mayores que deseen emprender o iniciar sus propios negocios forestales. Pablo López, TV Noticias.